Evidentemente los futbolistas, los número uno, mantienen a lo largo de toda su carrera independientemente del lugar donde jueguen, la forma en que compiten, los deseos de ganar y ese es un rasgo muy característico de él y justamente ese es el rasgo que más, no digo que asombra porque esta es la tercera etapa que me toca dirigirlo, pero la sigo viendo hoy de la misma manera que lo vi la primera vez en Barcelona el deseo de competir, el deseo de ganar, el deseo de ir por cada cosa que se le presente en el camino y el partido, o sea, no se me ocurre que sea un partido diferente a los otros, parejo con dos equipos intensos que buscan cada uno a su manera hacer daño si se quiere tenemos una pequeña ventaja que son los dos goles hechos de visita pero que también representan un riesgo si uno entiende o deja de entender que la mejor manera de proteger esos dos goles es ir a buscar el partido y nosotros por características lo vamos a ir a buscar mañana nos toca probablemente a favor, pero sobre todo por las características del equipo que dirijo la verdad es que nosotros podemos jugar de visitante o de local y nos podrán superar, eso sí pero nosotros intentaremos jugar siempre tratando de proponer el partido creo que hay muchos jugadores en la posición de ser líderes y que son 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 líderes en diferentes formas de of course, tenemos mucha experiencia en nuestra locker room de Messi, Tabuzi, Jordi, Julián, myself, otros jugadores que tienen experiencia y creo que todos los jugadores son líderes en diferentes formas de of course, hay muchos jugadores que son líderes más vocal o que son líderes por ejemplo pero creo que todos entendemos lo que nuestra mission es y creo que es el más importante importante y creo que es el más importante importante